Mapuchito Noticias sigue creciendo y es gracias a vos. Superamos los 9.100 suscriptores, vamos camino a los 10.000. ¿Contamos con tu apoyo? Decirle a un amigo, a un pariente, que se suscriba a Mapuchito Noticias, nuestro canal en YouTube. Desde ya, gracias por todo. Muy bien, en la continuidad de Mapuchito Noticias, bueno, vos sabés muy bien que venimos informando permanentemente de toda la cuestión que tiene que ver con el trabajo de Madres del Dolor, de Estrellas Amarillas, y esto lleva a que vayamos recorriendo distintos puntos del país donde se producen siniestros viales, que no son accidentes viales porque son siniestros viales. Este es el caso de lo que ocurrió en los últimos días, que te lo hemos estado informando, allí en Catriló, y tenemos en línea a Vanessa Palacios, que es tía de dos chicos que perdieron la vida hace pocos días atrás. Vanessa, gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, podríamos en principio poner un poco en situación a los vecinos que siguen Mapuchito, no tan solo que fue lo que pasó con los chicos, sino que este es un problema ya de larga data que lamentablemente también se cobró la vida de tu sobrino. Sí, lamentablemente ese acceso, esa ruta, ya pasaron muchos accidentes, muchos accidentes, incluso una familia que venía también viajando hace cuatro años en el cruce, se mató, los abuelos se mataron, los nietos quedaron vivos, pero, o sea, lo que acá nosotros estamos reclamando, yo como tía, como parte del pueblo, que nosotros hace tiempo que estamos pidiendo esto. No específicamente, o sea, también va al caso, hay una rotonda, que eso está todo oscuro, todo oscuro, y ahí pegado pasa las vías del tren. Todo el tiempo, todo el tiempo hay accidentes, choques, nadie hace nada. Lamentablemente a mi sobrino no me lo va a devolver nadie, por más que pongan 50 luces, pero ya tenemos que prevenir que sigan pasando accidentes, tenemos que prevenir que sigamos sufriendo, llorando, vida, algo que se pueda hacer, es solamente poner un poquito de voluntad en esto, me refiero a políticos, a todos los que sigan de poner eso al hombro, ya basta, basta de seguir llorando, vida. ¿Qué dicen las autoridades del pueblo? Porque en algún momento algún pronunciamiento tendrían que haber hecho, ¿qué opinan? ¿Cómo ven esta situación? Nada, acá nos tiramos la bola, yo no, el otro, el otro es el otro, o sea, todo vialidad, dice que cerros presos, cerros presos, vialidad, el intendente dice que vialidad, y así, así, todo el tiempo con ese chamuyo de que yo no, el otro, que si yo pongo un palo acá me hacen juicio, pero a ver, llamá al pueblo, si vos realmente querés hacer algo, llamá al pueblo, que todos estamos por esta causa, no solamente por los chicos que tuvieron el accidente, hace tiempo que estamos pidiendo. Pero además se supone que el intendente es el jefe de la ciudad, representa a todos los vecinos, aunque no lo hayan votado, representa a todos los vecinos, y con esa fuerza le tiene que reclamar a quien corresponda. Que diríamos todos, todos, acá no va, ¿de qué partido político sos? Creo que es algo para el pueblo, y todo lo que circula por esa ruta, porque nosotros vivimos acá, encima hay dos fábricas, tenemos gente de la Pampa y la María Pilar, todo el tiempo, a toda hora, por ejemplo, el tambo, la María Pilar, los chicos entran a las 3 de la mañana, hay chicos que van en combi, chicos que van en moto, chicos que van en auto, gente de la Pampa también, porque tenés horario rotativo, tenés horario de 12, tenés horario a las 2 de la mañana, tenés horario a las 6 de la mañana, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo la gente circula, la gente del pueblo circula por ese lugar. ¿Y qué estamos esperando? Hoy pasó lamentablemente lo de mi sobrina y de Sebastián, ¿y qué estamos esperando? Yo creo que, por lógica, por lógica, a ver, incluso, ahí cerca de donde ocurrió el accidente, hay una estación de servicio, que también se llena de camiones, encima que es todo oscuro, se llena de camiones, que hace poco una tía de mi marido tuvo un accidente que se metió abajo de un camión, con la nuera y el hijo, terminaron, gracias a Dios no pasó nada, pero terminaron todos cortados, o sea, ya basta, basta. Seguro. ¿Y cómo fue puntualmente el accidente de los chicos? ¿En qué circunstancias? Ellos venían de Lonquimay, un pueblito que está a 20 kilómetros de Catriló. Sebastián Fosar, la madre que vive en Lonquimay, volvían, fueron a las 12 de la noche, volvieron 2 y media de la mañana que ocurrió el accidente. Por lo que dicen, yo no me acercé al lugar, por lo que dicen, la muerte fue instantánea, la frenada se ve ahí, no más, o sea, que ellos no lograron, no, cuando lo vieron ya lo chocaron, o sea, eso es todo oscuro, incluso un representante expreso se reunió con la familia y yo estuve en esa reunión. Y ellos me decían que los vagones tienen mantenimiento, le digo, pero, a ver, vos me decís eso, yo entiendo su dolor, señora, me decís, pero vos no me podés decir que los vagones tienen mantenimiento, a simple vista, a simple vista vos ves que los vagones, las cintas reflectarias, hay algunos que tienen, otros que no tienen, otros que están borradas. Vos encima en un lugar sin luz, en una moto, vas a cilindrada, o sea, es algo lógico, lógico, vos no me podés decir que con una cinta reflectaria vos podés ver, ver, estás llegando al lugar, cuando lo viste, te lo chocaste. Claro. Ellos me decían que no, que bueno, que entendía el dolor, porque ellos hacían mantenimiento de los trenes, que, no, sí, y bueno, es discutir algo que, que es lógico, es lógico, incluso yo tengo fotos de los vagones que no tienen cinta reflectaria, otros están las cintas todas como desgastadas, entrecortadas, otros puede ser que tengan, estén en perfectas, en perfectas condiciones. Bueno, esto pertenece a vialidad, que no se quede, que, es re loco esto, es re loco porque, porque estamos hablando de dos vidas que ya no vuelven, y, y, que se pongan dos segundos, dos segundos, en, en el dolor de los familiares, en el dolor de, de lo que puede llegar a pasar, e incluso, esto pasó el domingo 2, el lunes 3, yo me acercé al lugar, donde ocurrió el accidente, era las 9 de la mañana, las 9 de la mañana, venía un auto, quizás, este hombre venía, de su casa, venía, descansado, venía con toda la prudencia, y con, yo, con las vías, lo tenía el tren parado ahí, y eran las 9 de la mañana, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las 9 de la mañana, las 9 de la tarde, las 10 de la noche, es exactamente lo mismo, las rutas están sin pintar, o sea, que no sabés si vas por la ruta, o, o, o te bajás a la banquina, es un desastre esto. Y Ferro Expreso Pampeano, digamos, tampoco, ni siquiera tienen actitud solidaria, de decir, ponemos un reflector en el lugar. Supuestamente, ellos no pueden, eso pertenece a Unidad Nacional. Digamos que ahí se tiran, se tiran la pelota unos a otros. Claro, nosotros tuvimos una reunión, los padres, y yo estuve presente en esa reunión, y el abogado, que es Martín Masch, de Ferro Expreso, donde nos dijeron que, bueno, que sentían el dolor, y bueno, en definitiva, nos dieron a entender que la responsabilidad era de, de Realidad Nacional. Claro. Nada, después nos atendió un diputado, Abel Daño, nos atendió, que se iba a hacer, que se iba a hacer, se iba a poner la camiseta de lo que nosotros estamos reclamando, y iba a pedir una reunión con Realidad, que se ponga la camiseta también el gobernador, intendente, nada, él no decía, y es la lógica, a mí no me vengan acá con, con que, con que, no se puede hacer, cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. Seguro, seguro, siempre hay un mecanismo, que se puede dar una respuesta. Es tarde, es tarde por estos chicos, porque, ellos ya no están, pero, nuestra lucha hoy, es para que no siga pasando estas cosas, yo tengo un, un chico de 18 años, un preadolescente de 14, y todo, todo, o sea, todo lo que pasamos, todo el tiempo por ese lugar. Seguro. Hoy la lucha es por todos, es por todos, no hay, los chicos no nos devuelven más, por más que pongan 50 luces, es por, por todo lo que, lo que, todo el tiempo pasamos ahí, los catrilenses, y toda la gente, porque es una ruta retransitada, hicimos marcha, el, el lunes, hicimos marcha, yo cuando el lunes, a las nueve de la mañana, me acerco al lugar del accidente, encontré un montón de cosas desagradables, lamentablemente, a mí, yo no sé de qué forma encontré tripas, encontré sesos, encontré guantes, cofias, delantales, de las personas que estuvieron trabajando en el lugar, sangre, obvio que, pero, a ver, creo que el reino humano, yo fui como a ti, me impactó, imagínate lo que hubiesen sido, los padres, yo fui a mirar a las nueve de la mañana, para, para prevenir, prevenir esas cosas, y la encontré yo, nada, lamentablemente, los chicos todavía, hoy es, martes, no recibieron, atención psicológica, desde el hospital, desde el hospital de Catiló, nadie se acercó a ver a los padres, no tuvieron atención psicológica, o sea, es todo muy, no sé, no sé si fue la fecha, o, no sé, pero lamentablemente, fue todo, muy, muy mal, no sé, hoy, martes, recién, me pude comunicar con la policía, para que estos padres tengan atención psicológica, la hija se acercó, y lo están acompañando, de Estrellas Amarillas, lo están acompañando, Sí, sí, me comunicó con Silvia, que me dijo que me iba a estar acompañando, que me iba a estar ayudando en esta lucha, nada, es re triste, es re triste porque son dos chicos jóvenes, esto se podría haber evitado, se podría haber evitado, si alguien no pudo haber escuchado antes, pero lamentablemente te escuchan cuando pasan estas cosas, tiene que pasar algo para que alguien haga algo, para que alguien se mueva, para que alguien te escuche, son cosas que la podés prevenir, ponerte dos segundos, hasta no estamos pidiendo que nos hagan un puente, estamos pidiendo que nos pongan luces, fíjate que algo tan lógico, tan fundamental, y que no es tan costoso además, y que, sí, aparte incluso gente del pueblo, me dijeron, bueno, nosotros donamos reflectores solares, puede ser, claro, que actúan con luz intermitente, cuando pasa, cuando hay algún movimiento, creo que me dijeron, claro, con sensores, con sensores, sí, lo hablamos con el intendente, me dice que no, que no se puede hacer, porque no sé qué, porque vialidad, porque, o sea, nada, y seguimos la misma, seguro, nosotros, esto pasó el domingo a las dos y media de la mañana, el lunes a las nueve de la mañana, pudo haber pasado otro accidente, y era a las nueve de la mañana, cuántas vidas más tenemos que esperar, o sea, cuántas vidas más se tienen que ir, para que pongan dos luces, hay una rotonda que es totalmente oscura, oscura, porque hay solamente, cuando pasan las vías, hay solamente luces intermitentes, que incluso el día del accidente, no andaban ninguna de las dos luces intermitentes, Vanesa, ¿y así que es una ruta nacional la que pasa por ahí? Sí, está la una y la cinco, ajá, claro, pero bueno, vialidad nacional debería tomar cartas en el asunto, a través de la gente de La Pampa, sí, alguien, alguien tiene que escuchar este pedido de todos, de todos, de todos, porque es una ruta muy transitada, incluso la gente del pueblo, todo el tiempo, o sea, la mayoría del pueblo trabaja en gente de La Pampa, en la María Pilar, gente que trabaja en la Artigigoye, que todo el tiempo está llegando al pueblo, o sea, es un pueblo que todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo está moviendo por esa ruta. Seguro. Es loco lo que uno pide, luces, iluminación, nada, creo que nos estamos pidiendo que nos pongan un puente. Son, venir y plantar dos focos, o sea, algo, algo, la vida de Matías y de Sebastián, por más que nos pongan 50 luces, no nos van a devolver a estos chicos, pero los que quedan... hay que tratar de evitar que no ocurra más un accidente, o un siniestro como este. Sí. Ojalá alguien nos escuche. Ojalá que sí. Vanessa, le agradezco que me haya atendido, y por supuesto que es lo que necesite a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Le mando un abrazo grande, y ojalá que encuentren prontamente una respuesta, y que estas dos vidas nos hayan sido perdidas en vano, y que aunque sea el costo de estas vidas, sea el punto de partida para que no haya un siniestro, vial más en ese lugar. Ojalá, ojalá que no lamentemos más vidas. Le mando un abrazo, gracias. Gracias. Hasta pronto. Muy bien, así hablábamos con Vanessa Palacios, la tía de los chicos que fallecieron en este siniestro vial, allí en Catrilo, y que como ustedes escucharon, todo el mundo, en definitiva, se lava las manos. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920-47-6681 al 52-1532 Parque Industrial Carmen de Patagones. Metalúrgica Sao Corr. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta, y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027, o encontrarnos en Facebook como Sao Corr, o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.